Un sol brillante que nos ilumina siendo caminantes Las senderos agobiantes mía, mía El cerro al viento te hace aún más mía Es una pasión que no se olvida Un cuente a la ilusión mi melodía Una canción de vida y volanteo La dicha que me brinda tu energía Ese es mi aliento, esa es mi guarida Es un tiempo y ese espacio que nos brinda fuerza imperante De conquistas apremiantes mía No existe otra tierra en mi vida Recuerdo de cocua y de vainilla El tronco, la raíz y las semillas Mía donde crece el alma mía La exactitud del tiempo y su medida Tu generosidad ha sido mía En tu verdad se me se me osadía Y tú como una madre Me contienes adelante mía Yo no sé Y tú como una madre La verdad se me ocurra Y tú como una madre